Mario Garcés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Todavía sigo aquí con el sol de Colón. Ha sido un día intenso y ahora ya es de noche. ¿Has estado en Colón o qué? Estaba en Colón. Es que yo vivo al lado, además. Me han traído la manifestación al lado y lo hace muy bien. Se concentra siempre en mi casa y me bajo con las zapatillas y la camisa de Guatine. Oye, te queríamos preguntar por esto. Esto ha sido destapado por otro partido. No ha sido destapado por el Partido Popular, ha sido destapado por Vox. Pero vamos, el estudio corresponde a un estudio financiado directamente por el Instituto Carlos III. Instituto dependiente del Ministerio de Ciencia, Gobierno de España. Y lo que refleja son los datos que tuvo al minuto Pedro Sánchez. Unos datos que muestran, a ver si me podéis poner la primera fotografía, la primera diapositiva en la que se ve dónde comienza el avance de esa segunda ola. Aquí lo tenemos. Y posteriormente cómo se expandió por todas partes. ¿Cómo te quedas cuando contra Madrid, contra Isabel Díaz Ayuso, desde el minuto uno, se estuvo hablando de que hay que cerrar los bares? Se llegó incluso a insultar a la presidenta del gobierno del Partido Popular en Madrid porque decían que sus políticas eran muy laxas. Oiga, y cuando la segunda ola parte desde Cataluña y las zonas colindantes de Aragón y no se hace nada, ¿allí qué es lo que pasa? ¿Que son muy amiguitos políticamente o qué? Bueno, yo quiero recordar que ha habido dos fases extraordinariamente diferentes. Una primera fase que fue antes del mes de junio, donde Pedro Sánchez amagó y finalmente lo llevó a cabo una política de concentración de poder, aquello que se llamó mando único. Y posteriormente vino ese término, que es un término absolutamente obsceno desde el punto de vista del concepto político, que es el de cogobernanza, que fue cuando empezó a diluir la responsabilidad entre las comunidades autónomas. Fundamentalmente que perseguía, por una parte, intentar centrifugar la responsabilidad y que no le recayera el teniendo en cuenta cuál había sido el coste de la gestión de la pandemia durante el momento o durante el periodo en que él lo había concentrado. Y en segundo lugar, convertir a Madrid en el azote de toda España. Él comete un error de libro. Pedro Sánchez comete un error de libro, más allá de los datos estadísticos y los datos del Instituto Carlos III. cero, comete el error de intentar enfrentarse a una comunidad gobernada por el Partido Popular. Y además, en concreto, contra Madrid. Es un error de Manuel que un gobierno central, sobre todo con presidente del gobierno, eche un pulso a una comunidad autónoma. Más allá, evidentemente, del estrambote político-territorial que eso supone, porque si realmente no ganas ese pulso, acabas perdiendo en toda su dimensión. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, tanto Pedro Sánchez como los nacionalistas catalanes buscaban ese famoso lema de busca un enemigo, un rival externo, con el objetivo de victimizarse o acusarle de todas las responsabilidades. Y lo encontraron en Madrid. Pasamos del España no roba al Madrid no roba. Pasamos del España contamina a Madrid contamina. Cuando los datos eran radicalmente diferentes. Por consiguiente, es bueno que estos datos los ha sacado vos, o tenga que sacar, evidentemente, son datos del Instituto Carlos III. Creo que ha dependido de mí también, parcialmente. Cuando yo era secretario de Estado en el Ministerio de Sanidad y que tiene grandes profesionales, revelan, por consiguiente, que todo lo que se hizo respondía a una mentira programada. Y una anécdota, he estado comiendo con José Manuel García Margallo después de la manifestación y os estaba escuchando hablar de la nueva ministra de Asuntos Exteriores. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? No voy a comentar, evidentemente, lo que hemos hablado en la comida, porque somos amigos, somos inspectores de la Cienda Lourdes, José Manuel y yo, y estábamos comiendo y contando cómo ha cambiado, evidentemente, los resignos de este país y la irresponsabilidad que hay. De todas formas, Mario, fíjate que tú sabes de leyes, más allá de la cuestión política del ataque a Madrid, que es obvio, ya hay una cuestión que, y sé perfectamente que esto, quien lo tiene que decidir, lógicamente son los tribunales, pero que llama mucho la atención, desde el punto de vista incluso de la posible comisión o de la posible entrada en comportamientos prevaricadores. Lo digo porque que tengas tal acento, que tengas tal ganas de cerrarlo todo, de actuar inmediatamente cuando se trata de una comunidad de un determinado signo político, como es la de Madrid, y no tengas ninguna gana de actuar cuando ocurre, no lo mismo, sino cosas mucho más graves como que te hayas convertido en el territorio del cual parte el coronavirus en una segunda ola que acaba expandida por toda España. Si esos territorios son o separatistas o gobiernos, como en el caso de Aragón, gobiernos de su partido, llama mucho la atención. O resulta que este gobierno solamente conoce las leyes para aplicarlas de determinada manera cuando se trata de comunidades populares, o aquí pasa algo, ¿no? No, sin duda, y te hablo además como aragonés y como diputado por Huesca, porque hubo unos rebrotes en concreto en la zona limítrofe entre Cataluña, entre Vérida y Huesca. Estamos hablando de Fraga, de Binefal, de zonas que tuvieron, ya digo, un rebrote como de determinadas poblaciones que se habían contagiado y que estaban asentadas en algunas industrias locales. Aquí ha habido dos cosas que, desde el punto de vista humano, quizá el tiempo vayan olvidándolas, pero nosotros no deberíamos hacer olvidarlas. Por una parte es el plano de la responsabilidad política y por otra parte es el plano de la responsabilidad jurídica. En el plano de la responsabilidad política, el juego que ha hecho Pedro Sánchez sistemáticamente es aplicar las leyes a discreción. Primero, para diluir responsabilidad y, en segundo lugar, para intentar arrogar o para intentar imputar la responsabilidad a aquellas comunidades autónomas que no estaban gobernadas por el Partido Socialista del España. Y dos, en el mes de junio-julio, ese fenómeno que hablábamos antes de gobernaza, está también directamente asociado a la irresponsabilidad judicial o jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Es el momento en el que Pedro Sánchez y también Pablo Iglesias se dan cuenta que puede haber procedimientos judiciales penales en el futuro. Y lo que hacen es, como decía antes, diluir la responsabilidad. No quieren tener la responsabilidad y automáticamente la sacan a otros. Cuidado con esto. Hay un momento en la responsabilidad individual de la pandemia en que muchos gestores empezaron a pensar en términos individuales sobre cuáles podrían ser las reclamaciones, en términos penales y en términos de indemnizaciones patrimoniales que podían corresponder. Fenómeno que todavía no se ha consumado del todo porque los procedimientos judiciales vendrán después. Ojo con eso. Y desde luego, entre estos dos planos, demuestra la absoluta, como digo, irresponsabilidad, discrecionalidad, sobre todo arbitrariedad, con la que se manifestó en la aplicación de las normas en el ámbito territorial del Gobierno de Sánchez. Mario, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo de un colón que vamos, que siga aquí haciendo muchísimo calor. Y después de esto, un abrazo, un abrazo Mario. Y después de esto, Carmen Calvo. Escuchen, escuchen.